Tengo el honor de ser el toque poblano en esta tarde tan fabulosa. En nuestro planeta, muchos lugares se dicen el ombligo del mundo. Nosotros no somos la excepción. Esta es una Dangerous Idea que tuvieron algunos ilustres personajes en 1531, diez años después de la conquista. La idea peligrosa era fundar una ciudad distinta a las ciudades que se conocían, bien trazada, derechita, para españoles que trabajaran con sus propias manos sin detrimento de los naturales. Y allí los vemos, de todos modos trabajaron. Esta ciudad de calles muy rectas, con orientación perfecta, con todos los cuidados que el Renacimiento puso en ella, como en ninguna otra de la América. La panorámica es extraordinaria. Los templos, las cúpulas, las calles, el paisaje urbano delicioso. Una vista antigua de nuestra ciudad que nos habla de su grandeza y señorío. Hasta el emperador Carlos V le regaló su escudo, que al fin y al cabo es el único que regalan los reyes. Una ciudad a la que se le permitió elegir a sus alcaldes por aclamación, a aplausos. ¿Qué tiempos aquellos? Las más grandes mansiones señoriales, las más elegantes, las más ricas, adornadas de azulejos y ladrillos, cornizas de argamasa, detalles extraordinarios del barroco, casas como la de alfeñique que parecen un turrón de almendra, la rectitud de sus calles y avenidas como en ninguna otra parte, fachadas majestuosas como esta de San Francisco barroquísima, que al fin y al cabo el barroco todo lo llena y todo lo enreda. Los primeros campos de trigo que hubo en la Nueva España eran poblanos, de tal manera que esto se distribuía a todo el resto del territorio. El primer pan fue poblano. Las carretas que se hicieron primero en Puebla para abrir los caminos de Puebla a Veracruz y de Puebla a México. Esas carretas hicieron el comercio de la Nueva España y eran poblanas. Se trajeron a Puebla los primeros cerdos de España, así que aquí se criaron y hubo las primeras tocinerías, de tal manera que a los poblanos se les puso el apodo de chicharroneros. Luego le añadieron cortabolsas y embusteros, pero eso ya fue gratis. También se decía cuatro cosas como el poblano, cerdo, cochino, puerco, marrano. Y aquí estuvieron los primeros talleres de vidrio soplado que se iban hasta América del Sur. Extraordinarias obras de arte que aún conservamos en nuestros museos. Ahí están haciendo el vidrio en esos talleres que se continúan hasta nuestros días en prodigiosa artesanía. Otra gran cantidad de trabajos a través de la historia y por supuesto la mayólica que le llamamos talavera como a la de Toledo y que siempre decimos que es mejor la nuestra que la de allá. Sabrá Dios. Lambrines extraordinarios como este de la Capilla del Rosario donde se ve la magnificencia en las cúpulas como esta de San José. Todas las cúpulas del país que tengan azulejos son poblanos. La cocina de Santa Rosa que no solo se cubrió de azulejos, sino que fue laboratorio para los más extraordinarios platillos. Empezando por el más criollo, el mole de Puebla, dulce y picante. Impicante, extraordinario. Y otro tipo de guisos como este llamado rabo de mestiza, sabrá Dios por qué. Y las semitas, el pan árabe traído y sublimado en estas tierras. La cocinera, ese tesoro que se ha heredado de generación en generación. Y los obrajes donde se hacían las telas que llenaban todas las necesidades de la Nueva España, protegidos por San Miguel Patrono de nuestra ciudad. Que dieron origen a los telares de pedal tan importantes durante mucho tiempo en este territorio. Y que dieron origen a las fábricas textiles. Entonces, Puebla fue el primer lugar durante muchos años. Los estudios que los jesuitas implantaron en Puebla, seis colegios, son el antecedente magnífico de nuestra gran universidad. El Colegio Jesuita de la Compañía de Jesús se volvió Universidad Autónoma de Puebla. Y ahí está el Salón Barroco, lugar de exámenes, capilla doméstica, esencia del barroco en Yesería. Y la primera biblioteca pública del continente. La biblioteca palafoxiana con 43 volúmenes antiguos. Extraordinario ejemplo de la cultura poblana del siglo XVII y XVIII. Y las fachadas barrocas llenas de ángeles, de santos, que nos protegen en todas partes. La capilla del Rosario que rebosa oro por los cuatro costados. Domus Aurea, Casa de Oro le llamaron el día que la abrieron. La música virreinal que se tocaba principalmente en la catedral mientras la gente acudía a misa tomando su tazón de chocolate. ¡Qué maravilla! La nao de China que salía de Manila y llegaba al puerto de Acapulco y caminaba hacia Puebla porque la mitad del estado de Guerrero era poblano en aquellos tiempos. Mercaderías extraordinarias como los tibores chinos, como los muebles indoportugueses, como los objetos de marfil que se hacían en China, las telas extraordinarias que se traían de la India y que dieron lugar a los vestidos magníficos de las chinas de Puebla y de otras chinas del país. Los primeros impresos apoyadores de la independencia como el plan de Iguala en Puebla. La primera fábrica textil del país, la Constancia Mexicana, tres veces fracasó y tres veces insistió su dueño hasta que tuvo éxito. Extraordinaria fábrica. Y las haciendas fabriles, muchísimas en el estado. Treinta y nueve había a finales del siglo XIX. Y periódicos como La Abeja Poblana que circulaban por todas partes del estado. Y por supuesto, la gran batalla del 5 de mayo de 1862. La primera vez que tuvimos conciencia de ser un país. Y el trabajo cotidiano. Las pinturas románticas del siglo XIX, Juan Cordero, Agustín Arrieta. El mercado de la victoria. El centro de la ciudad y el centro comercial por muchos años. Las artesanías típicas de Puebla en nuestro Parián. El hilo, otra vez el hilo en las fábricas textiles y en las de vidrio plano. Y en muchas otras fábricas que llenan los alrededores de nuestra ciudad. Haciéndola una de las más importantes desde el punto de vista industrial. Las armadoras de automóviles, famosas en todas partes porque son, están en Puebla. Y los edificios modernos en conjunción con los edificios antiguos. La modernidad envolviendo al patrimonio cultural de la humanidad que estamos declarados. La modernidad, las vialidades. La Puebla del siglo XXI con rumbo al siglo XXII. El crecimiento de la ciudad extraordinario, moderno, atractivo. Sin detrimento de la tradición. Ahí está el traje de la China poblana. La gente amable que recibe a los visitantes con el corazón abierto. Y que los lleva por todos los rincones mágicos de la ciudad. Que ahora les da la más cordial bienvenida con la Fuente de San Miguel en nuestra Plaza de Armas. Una hospitalidad que ustedes están sintiendo. Was a dangerous idea. Today is a splendid reality. Gracias. Gracias.